Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una pieza, cinco adelante, vamos todos, contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 ah, todos aquí nos divertiremos, hi-fi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, soy Milet! ¡Hola, soy Caro! ¡Hola, soy Javi! ¡Hola, soy Donny! ¡Hola, soy Stefi! ¡Celebremos todos juntos! ¡Porque ya comienza Hi-Fi Fiesta! Estoy haciendo una guarida de león y ese león será... ¡Seré yo! Andaré como un león y también rugiré como un león. Se ve muy cómodo allí dentro. Creo que voy a entrar. Para eso necesito agacharme y entrar gateando a mi guarida. Es una excelente guarida de león, pero no hay mucho espacio allí dentro. Creo que mejor voy a salir para estirar mi cuerpo. Ahora voy a ponerme mi traje de león. Aquí tengo mi melena de león y mis cuatro garras de león. Soy un felino genial, con su suave andar. Bamboleo mi cola, también puedo hablar. Voy a decir... Voy a decir hola. Y cuando ruja va a ser grave y lo oirás. Muy bien, ya tengo mis garras de león. Ay, creo que le hace falta algo a mi traje. Ya tengo mis garras de león y mi melena de león. ¿Qué me puede hacer falta de...? ¡Claro! ¡Mi cola de león! Una gran cola de león. Para andar mejor. ¿Pero qué le gusta hacer a un león? A un león le gusta esconderse y observar sin que nadie lo vea. Pero... Creo que esto no está funcionando. ¡Ya sé! Voy a cubrir mi guarida y a convertirla en un escondite. Esas van a ser las rocas y arbustos. Será el camuflaje perfecto para mi guarida. Soy un felino genial con su suave andar. Bamboleo mi cola, también puedo hablar. Voy a decir hola. Voy a decir hola. Y cuando ruja va a ser grave y lo oirás. Ahora me ven y ahora no me ven. ¡El escondite perfecto para un león! Ahora voy a entrar en mi guarida y rugiré desde aquí como nunca. Creo que mi guarida no es antirrugidos. Soy una leona que está bajo la sombra de este árbol, esperando. Postura de león, postura de león. La fuerza va de la cabeza al talón. Aclara la mente y la conecta hoy. Y de pronto siento que vigorosa soy. Me siento muy bien. Hoy estoy a cargo de la guardería de animales. Escazca la hora para que los padres vengan de sus trabajos a buscar a sus animales bebés. Un, dos, tres, que tranquilos duermen hoy. Los bebés seguros y bien abrigados duerman bien hasta despertar. Hola, Mile. Hola, señora Panda. ¿Qué tal sube trabajo? Estupendo. Vengo a buscar al bebé Panda. ¿Estuvo bien el día de hoy? Sí, tuvo un gran día. Ya se lo traigo. Ah, casi lo olvido. ¿Tiene el ticket? Tengo que hacer coincidir el número del ticket con el de la cuna del bebé. En esta guardería somos muy cuidadosos. Claro, aquí está el número uno. El bebé Panda está siempre en la cuna número uno. Cuna número uno. Le alegrará saber que el bebé comió todo su almuerzo hoy. Este no es el bebé Panda, Mile. Ah, sí. Este es el bebé león. Ah, qué extraño. Me pregunto, ¿cómo se habrán cambiado los números? Aquí tiene. El bebé Panda. Gracias. ¡Bua! ¡Bua! Creo que uno de los bebés está llorando. Mejor me voy. Hola, Mile. Vengo por mi bebé. Sí, señor león. Ah, ¿tienes tu ticket? Ah, un segundo. Dale. Aquí está. Gracias. Ticket número dos. Cuna número dos. Hey, pero este no es el bebé león. Es una bebé jirafa. ¿Cómo llegó aquí? Número uno. Pero esta es la cuna número dos. Definitivamente alguien está cambiando los números. Mira, aún está un poquito dormido. Gracias. Hasta luego, señor león. Hasta luego, Mile. Sí. Un bebé duerme en paz. Seguro y abrigado. Bien tapado. Duerme bien hasta despertar. Bien. Esa debería ser la cuna número uno. Esa, la cuna número dos. Y esa, la cuna número tres. Ah, sí está mejor. ¿Guardería del Mile? Sí, señora jirafa. La bebé jirafa está en la cuna número tres. Ah, sí. Puedo llevársela ahora mismo. Vamos, bebé jirafa. Nos vamos a ver a tu mami. Hola, Fina. Hola. ¿Qué es esto? Parece una especie de corneta. Ah, es un silbato. Pero no se escucha nada. Ah, es que los humanos no pueden escuchar el sonido. Ya entiendo. Es un super silbato para perros, Fina. Ah, ¿un silbato para perros? Sí. Ah, claro. Puede ser. Sí, sí, claro. Su sonido, cuando lo soplo, hace que solamente los perros lo puedan escuchar. ¿Lo intentamos? Claro. Probemos. Ah, justo por aquí. Y listo. Ahora soplaré y su sonido especial llamará a todos los perros de aquí. Ahora vendrán todos los perros. ¿Qué sonido es ese? Soy un pelícano. Me buscaba. Hola. Parece que el silbato ha llamado a un bellísimo pelícano de la especie Charla Fina. No quiero ofenderte, pelicanito, pero en realidad yo buscaba un perro. Entonces deberás cambiar el sonido del silbato. Si escuchas un ru, un cuac, un ruac, tú sabes que es idioma animal. Y si escuchas un a, un bu, un ru, o incluso un i, sabes que eso solo significa buen día. Bien, entonces, cambiar el sonido del silbato. Así. Ah, ya está. Ahora todos los perros vendrán. Es la primera vez que escucho un perro hacer i, ah, i, ah. ¿Me llamabas? Hola, eres un asno. Ya comprendo. Pero en realidad yo quiero un perro. ¿Qué tal si soplas tú? Así los perros vendrán. Tal vez tengas un poco más de suerte. Vamos a ver qué conseguimos. ¡Un perrito! Hola, perrito, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, 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 ven. Bien, perros. Hoy es la carrera de los perros y los gatos. Y somos nosotros contra los gatos. Y queremos ganar. Este es un gato, un gato. Regresa, perro Javi. Debemos cantar nuestra canción, Perruna. Y ahora tenemos que asegurarnos de que esos gatos sepan que nosotros los perros somos los más veloces. ¿Listos para cantar? Somos perros ágiles. Somos perros ágiles. Nadie podrá con nosotros tres. Nadie podrá con nosotros tres. Uta veloz, vamos a correr. Uta veloz, vamos a correr. P-E-R-R-O-S. ¡Vamos perros! ¡Perros! ¡Un gato, un gato! Perro Javi, regresa otra vez. Bien, esa canción estuvo buena, pero creo que como equipo podemos cantar mejor. ¡Creo que podemos hacer una canción más perruna! Eso, perrito Steffi. Necesitamos más ladridos en nuestra canción. Claro, porque además de correr, ladrar es algo que siempre hacemos los perros. Sí, intentemos nuestra canción otra vez. Esta vez, con más ladridos. ¡Wow, wow, wow! Somos perros ágiles. ¡Wow, wow, wow! Ágiles. Nadie podrá con nosotros tres. ¡Wow, wow, wow! Nosotros tres. Uta veloz, vamos a correr. ¡Wow, wow, vamos a correr! P-E-R-R-O-S. ¡Vamos perros! ¡Wow, wow, wow! ¡Bien hecho! Ese gato estuvo mucho más perruno y mucho mejor. ¿Están listos para la carrera, perros? ¡Sí, sí, sí! ¡Perro Donny, yo estoy listo! ¡Yo también! ¡Listos para correr! ¡Cuidado con nosotros, gatos! ¡Aquí vamos! ¡Alguien dijo gatos! ¡Gatos, gatos, gatos! ¡Regresa, perro Javi! Me encantan los animales y estar junto a ellos. Son seres muy especiales para mí. Pero de todos, el caballo es mi favorito. Él es Manu. ¿Cómo estás hoy, amigo? Manu es mi gran compañero de aventuras. Nos encanta salir a pasear. Es muy importante cuidar de los caballos. Los caballos son asustadizos. Por eso debes acercarte hacia ellos con tranquilidad, sin hacer movimientos brujos. Entonces, te recomiendo que le pongas una mano a su cuello o a la espalda y la otra se la ofrezca para que te huela para que sepa exactamente dónde estás tú. Pero, vamos a ver un paseo. ¡Vamos! Estuvo divertido, ¿verdad? Te volvemos a contar muy pronto en Hi-Fi Fiesta. Soy un pelícano y te digo hola con mi pico. ¡Vamos! 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 Si tú te caes, nosotros te atrapamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Creo que estoy flotando! ¡Así es! Ahora, tienes que relajar tus tentáculos. ¡Ah, sí! Sí, déjalos que floten. Deben sentirse livianos. ¡Muchas gracias, amigos! Pero creo que todavía tengo un poco de miedo. Pero no importa. Todos hemos tenido miedo alguna vez. Mira, lo que puedes hacer para no tener miedo es hablar y contárselo a tus amigos. Sí, hablando se solucionan las cosas. No te preocupes. ¡Ey, Melosa! ¿Sabes qué hago yo cuando quiero relajarme? ¿Qué? Cuento estrellas de mar. Son tan hermosas que me hacen olvidar mis preocupaciones. ¡Contar estrellas de mar! ¡Gran idea! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ah! ¿Dónde hay más? ¡Ah! ¡Hay más por ahí! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez estrellas! ¡Woohoo! Creo que estoy flotando. Contar estrellas ayudó a olvidarme el miedo que tenía. ¿Y sabes qué más, Melosa? ¿Qué? Está flotando como nosotros. ¡Ay, qué feliz me siento! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Bien, Melosa! ¡Woohoo! Ven y flota a mi lado en el océano azulado. La corriente nos llevará y luego nos traerá a flotar. ¿Saben qué? Melosa suena a miedosa. Mejor cambiaré mi nombre a Flotty. Y desde ese entonces, la medusa melosa... Perdón. La medusa Flotty flotó junto a sus amigos por siempre. ¡Ey! ¿Qué les parece si nos vamos flotando hasta la próxima canción? ¡Sí! ¡Vamos! Ven y te divertirás. Y vamos, vamos ya. Y vamos, vamos, top. Y vamos, vamos, para. Y vamos, 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 top. ¡Y sigue! ¡Para! ¡Y sigue! ¡Go! Hacia arriba, hacia abajo Como en círculos vamos girando Otra vuelta va a comenzar Gira así que llegarás Ven y ven y venirás Y vamos, vamos ya ¡Y vamos, vamos, stop! ¡Y vamos, vamos, para! ¡Y vamos, 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 stop! ¡Y sigue! ¡Go! Avanza, frena, sigue y para Di que sí o di que no Dime adiós, hola, ¿qué tal? Conocen bien cada señal ¡Y vamos, 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 ya! ¡Y vamos, vamos, stop! ¡Y vamos, vamos, para! ¡Y vamos, 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 stop! ¡Y sigue! ¡Go!